El mencionado incremento surgió del análisis del comportamiento esperado de las variables macroeconómicas del dólar, inflación, salarios y petróleo que impactan en la paramétrica de la empresa. El ajuste permitirá, entre otras cosas, el financiamiento del costo del abastecimiento para cubrir el incremento de la demanda esperado, un nivel de inversiones adecuado para la instalación de centrales de generación de fuentes renovables, eólica y de respaldo, ciclo combinado, líneas de transmisión de alta, media y baja tensión y los gastos de operación y mantenimiento para el nivel de actividad proyectado para el año 2014. De hecho, si uno analiza lo que ha aumentado las tarifas desde el año 2010 en adelante, o sea, 2010, 2011, 2013 y lo que podría ser el 2014, seguramente vamos a poder seguir diciendo que la energía eléctrica se encareció tan solo el 60-70% de lo que se encareció el costo de vida, puesto que paulatinamente, año a año, estamos haciendo aumentos, en realidad son ajustes por debajo de la inflación. Eso tiene que ver con una mejora de la gestión, tiene que ver con decisiones que se toman desde el punto de vista operativo, pero también tiene que de a poco que ver con el cambio de la matriz eléctrica. El cambio de la matriz eléctrica, que eso lo vamos a ver realmente en el 16, cuando tengamos la eólica, cuando tengamos el ciclo combinado, cuando tengamos la regasificadora, cuando tengamos la interconexión, todas cosas que van a estar pasando de acá al próximo año y medio.